muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestro querido phantom force y en el día de hoy me encuentro con mi nada más y nada menos que con mi scar le he hecho un par de ajustes simplemente claro que sigo porque no le he hecho un par de ajustes al arma y es que le puse le puse le quité el silenciador y le puse el compensador que lo que hace es que le sube un poco el daño lo cual siempre siempre viene bien subirle un poquito el daño al arma enemigos enemigos por aquí enemigos para aquí enemigos para allá nada por aquí epa bueno bueno vamos a jugar una partida con el scar ahora que la tengo modificada un poquito tampoco es que haya cambiado nada demasiado poderoso pero bueno ahora está el arma un poquito mejor en serio no ha muerto loco muerto y que me queda por aquí me queda un tipo por aquí por cierto desbloquee la tech 9 en uno de los vídeos anteriores bueno no creo que no sé si fue en uno de los vídeos o uno de los directos pero lo desbloqueamos y madre mía casi 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 no me lo esperaba que viniera a atacarme tan rápido pero bueno que les puedo decir estoy desbloqueando armas para estoy jugando bastante los últimos días porque quiero desbloquear un par de armas principalmente mi intención sería desbloquear la la mochina gang pero yo me loco como vas a desbloquear un arma de ese nivel si necesitas un montón de puntos tranquilo que lo tengo resuelto sé que necesito un montón de puntos pero estoy jugando para subir de nivel lo más rápido posible muerte muerte madre mía hay un montón de ente el problema de la tech 9 el problema de la tech 9 es que requiere que esté cerca porque si no es una mierda muy grande pero bueno eso es uno de los problemas tiene un montón de problemas más por cierto pero bueno 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 muerto ese va para adentro ahí adentro hay uno más uno me esperaba ese atrás de mí no está campeando el punto bueno es que si defienden el punto así no van a tener problemas mi equipo está como siempre en las de campear si es que no se puede hacer nada es que esto la gente tiene que campear en este juego si no no es feliz con suerte esa granada rebotó bien y vamos a poder mira mira qué bien no rebotó bien rebotó genial y se tira con una mg 36 y me mata no pasa nada a ver si lo matan hay unos cuantos de mi equipo con unas ametralladoras allá pero están todos campeando y ninguno se digna en ir a capturar el punto tanto jugando desde aquí mira uno dos tres cuatro como cinco allá es el problema de este juego que es que el equipo con suerte se toca un equipo decente con suerte no te llevo y acabo de entrar 11 kills y este sigue aquí todavía no todavía siguen mi equipo todavía sigue en la misma posición en la misma posición de estado en la misma 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 posición donde estaban ahorita ahí mismo se quedaron increíble 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 no hemos capturado el punto desde que yo lo fui a capturar no pasa nada no vamos a hacer otro vídeo de cabreo yo hemos tranquilo tranquilo pásatelo bien pásatelo bien captura el punto hay un enemigo ahí por cierto dónde vas con ese cuchillo negro digo dónde vas con ese cuchillo coma negro no le dije que el cuchillo es negro ni nada que se pueda para hacer un cuchillo negro tranquilo aquí arriba no dónde está abierto qué coño me está disparando al enemigo bueno gasturamos el punto les demostramos también que somos los mejores y a defenderlo ahora chicos vamos a irte por acá de hecho ya los acabo de ver así que tiramos granaditas para allá qué buena esa granada cuidado que no nos vean por eso no me tiro al piso porque generalmente me suelen ver y no me gusta la idea de que me vean esa granada la vamos a dejar por ahí a ver enemigo va a venir por esta zona a la de ya ahí está me dieron el balística que por fin mi primera arma con el balística que vamos a probar sólo porque nunca lo he usado nunca nunca ha tenido un arma con 1500 kills así que vamos a probarlo rapidito el palestino que va en el barril no óptico balístico a ver cómo funciona el teléfono móvil este extraño no el teléfono móvil este cómo se llama esto mira qué chulada mira qué chulada de móvil bueno vamos a probarlo a ver cómo funciona esto no tengo ni idea de cómo funciona así que a ver si me confundo es como que me marca los enemigos no me marca que me están matando entre un montón de gente me marca dónde está la cabeza del enemigo no es lo que lo que quiere marcar en sí no el problema es que muerto y me mata me mato y me mato con él bueno no pasa nada el balística que es la primera arma que desbloqueó el balística que es la verdad no es una ayuda demasiado tampoco no te creas que esto es que te hace te hace dar hechos solamente ni nada por el estilo porque ni ni tan siquiera eso simplemente es una marca es una ayudita es una marquita que te deja saber dónde está la cabeza del enemigo o mejor te deja como que apuntar directamente a la cabeza es bastante bueno por el momento porque como que te facilita la vista no tienes que estar pensando si le estás dando tu buen enemigo al enemigo o no sino que simplemente apuntas a ese punto y te llevas un headshot es bastante bueno para lo que es no nos olvidemos que tampoco es lo mejor de lo mejor pero bueno vamos a tirar esta granada por ahí a ver si rebota y se la pego a alguien tenemos el punto defendido bien vamos a ver si logramos alcanzar buena tengo el balístico tracker para defenderme buena 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 esa loco buena esa no importa no importa lo matamos bien 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 de vez que defendamos bien el punto estamos estamos bien no sé si ganemos la partida porque veo 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 esto bastante apretado hostia el balístico tracker funciona no te creo parece que no pero parece que no pero está peligroso el asunto con el balístico el problema es que me voy a quedar sin balas muerto bueno 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 no está mal no está mal ¿cuántos llamamos? 32 no está mal el balístico tracker la verdad es que me gusta me gusta porque te facilita al apuntar ¿no? te facilita el hecho de que no tienes que estar pensando eh tengo que apuntar la cabeza a la cabeza a la cabeza sino como que te dice tú ves lo amarillo y tú sabes que tienes que apuntar ahí punto o sea lo apuntas ahí sí o no y ya está y con eso ya estás con eso ya sabes que tienes que apuntar ahí sí o no bueno ahí estamos ok tenemos enemigos disparando por esa zona sabemos que tenemos que ir al headshot es que te facilita te facilita tanto usar el headshot que creo que se lo voy a dejar pensaba por el primero que iba a ser un poco complicado usarlo pero me equivoco es muy bueno me voy a matar con mi propia granada porque si es normal tiro las granadas para allá ese lleva un headshot ese probablemente esté a punto de morir el 82 a 2 la gente y sus armas o pez bueno no pasa nada después que tengamos el después que defendamos nuestra zona no vamos a tener ningún problema es mucho más fácil hacer el headshot no te lo garantiza no es como que no es una ayuda que funciona así como para ayudarte a hacer daño y lo maté lo maté lo maté no importa no pasa nada lo maté con el cuchillo están perdiendo así que vamos a intentar capturar el punto otra vez a ver si mi equipo se digna a capturar el puntito un poco voy a tirar un par de granadas de estas por aquí con suerte capturemos el punto hay alguien en el vehículo ¿verdad? y me mata otro por el lado bueno no pasa nada estamos en 40-17 es bastante bueno para lo que llevo voy a intentar tirar un par de granadas ¡epa! ¡uf! casi, 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 casi 5 de vida le queda a ese loco a ver si lo matan y nos captura nos captura el punto un tipo con 5 de vida loco no hay nadie no hay nadie en el punto esto es increíble loco a ver si con suerte coño ¿qué hace ese? con una chocon ahora con la chocon nueva ok 183 ¿qué dices, loco? ¿qué dices con esa chocon, loco? nivel 180 y pico no tiene vida, señor no tiene vida en verdad es movernos después que nos movamos un poco por la zona no creo que tengamos problemas y me mata otro tipo por la espalda el otro tiene el otro lleva gestos, por cierto así con suerte alguno de mis compañeros es una escopeta, loco me molesta porque acabo de aparecer y está el tipo ahí o sea por favor arreglen el juego para que cuando yo salgo con alguien que no haya enemigos cerca porque la idea de salir con alguien no es que me mate un tipo acabo de esponear acabo de esponear hace dos segundos atrás acabo de esponear hace nada segundos atrás eso es todo y ya tengo un enemigo al lado que sí que lo entiendo pero ya tengo otro enemigo atrás ¿quién me dispara ahora, loco? ¿quién me está disparando? ya estoy a cuatro de vida, loco voy a sacar eso para acá vamos a ver si con suerte podemos capturar el punto hay alguien trepado ahí así con esto por lo menos podemos marcar el punto y está tirado en el punto todavía el tipo este campeando el asqueroso este que me ha matado como 14 veces ya y mi equipo bien, gracias pensando qué va a hacer y estábamos ganando, loco yo lo había puesto ganando tan pronto morí hay otro tipo ahí por cierto tiene que estar todavía por ahí ¿quién me está? mira, mira, me siguen ese es otro problema luego, me siguen dando a través de la pared pero bueno, no pasa nada no pasa absolutamente nada recargamos el arma vamos para arriba soy yo, amigo soy aliado un tipo por la espalda con la M4 claro que sí no pasa nada no pasa nada 30 segundos vamos a perder la partida claro que sí nada mejor que perder una partida por culpa de tu equipo de mierda ahora capturan el punto cuando quedan 30 segundos ay señor no pasa nada estamos en los 50 kills probablemente ya no no, por favor no, 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 no 50 kills damos, por favor dame los 50, men 50, sí bien, bien, bien pero no está mal 50 kills no está nada mal bueno perdimos la partida pero 50 25 no está nada mal 8900 puntos yo creo que hice una partida bastante bastante buena no tuve que estar campeando como una rata asquerosa pero bueno esas cosas pasan cuando te toca un equipo malo siempre pasa igual así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les ponen a like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós